... Buenas María, hola, buenos días. Con enseñarles su tarjeta sanitaria basta. En su farmacia habitual ya saben la medicación que necesita todas las semanas... ...y aquí le tienen preparado este pastillero para cada toma diaria. Esto está indicado para pacientes que tienen mucha medicación... ...pacientes que están solos, que no saben prepararse la medicación... ...o por lo que sea tienen pérdidas de memoria. Un sistema personalizado de dosificación que se dispensa desde hace unos meses... ...en las farmacias andaluzas. En el momento que ya lo compago completo, entonces vengo y es un consuelo grande. El Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, en colaboración con varios laboratorios... ...han creado este dispensador. Según un estudio, en toda Andalucía hay dos millones de personas... ...que podrían estar interesadas y que actualmente toman de forma errónea... ...muchos de sus tratamientos. El objetivo es mejorar la salud del paciente con ese cumplimiento terapéutico... ...con esa adherencia terapéutica y que también va a repercutir, por supuesto... ...en la salud del paciente, evidentemente, y va a repercutir también... ...en un ahorro importante en el Sistema Nacional de Salud. Un tratamiento que no se realiza de forma adecuada... ...provoca problemas, complicaciones en el proceso de las enfermedades... ...y lógicamente eso lleva a nuevas determinaciones analíticas, nuevas pruebas complementarias... ...y nuevas recetas que pueden suponer un gasto para el paciente de casi 300 euros al año. Unos 15 cuesta este dispensador al mes. En los domicilios existe un, podríamos decir, un almacenamiento incluso de la medicación... ...indicativo sin duda de que no siempre, ni mucho menos, el paciente toma la medicación... ...en la dosis adecuada. De esta forma, muchos pacientes como ella pueden tomar sus pastillas diarias... ...sin olvidos, errores y con la tranquilidad de estar haciendo lo mejor para su salud.